Venga, vamos a intentar la otra copa de nivel inferior, que es la de 25... 25-30. Reglas. Paneles azules, Pokémon clasificados, 45. Paneles azules, Pokémon clasificados. ¿Qué pasa? Los rojos no se pueden. Entiendo. Mewtwo y Mew. Entra con 6 Pokémon, escógese 3. Entre nivel 25 y 30. Nivel máximo 80 entre los 3 Pokémon. O sea, no puedo escoger 3 de nivel 30. Altura máxima 2 metros, peso máximo 20 kilos. Solo Pokémon no evolucionados. Vale, o sea, estos son iniciales, Taki. Solo iniciales, por eso solo se pueden los azules. Y Bulbasaur, Charmander, Squirtle, o sea, Ibisur y todos los que tienen evolución, la evolución no vale. No puede haber dos Pokémon dormidos o congelados. Mew no puede participar. Obtienes una continuación para seguir la partida. Auto-destrucción, perfecto. Tendría que haber un modo de poder poner tus Pokémon. Porque si no, complicadas las copas. Se hacen complicadas. Vamos a ver, Bulbasaur de nivel 25. Megagotar, Rayo Solar, Drenadoras. Es que Rayo Solar son dos turnos. Y este Pokémon es muy lento. Llamarada. Muy bien. Rayo, Burbuja. WTF, un Tóxico. Excavar Rayo... Mira, este tiene los ataques del otro. Lo que... A lo mejor tenía ataque rápido, el Raticate. Movimiento espejo, no me acuerdo que era esto. Movimiento espejo, creo que es como el contador. Devuelve el daño que te hace, ¿no? Escavar avalancha, picotado menos y cuchillado. ¡Hostia, este buenísimo! 64 de velocidad. Momentum, vamos a ver, Pikachu, ¿qué le decíamos? 61. Por eso los Pokémon más rápidos. O sea, Diglett es rapidísimo. Abra. Más rápido que Abra. Diglett, top, top. Pero number one. Avalancha a todos los voladores a tomar por culo. Y excavar. Veneno, fuego y... Bueno... Lo revienta. Está muy bien. Después, para si no puedes uno u otro, corte. Este es top. Diglett es super mega top. 64 de velocidad. Pero qué rayo de Abra. A ver, Kasper. 56. Rayo y hielo. Es que los hielos también son muy buenos. Lo que no es muy rápido. Pero tiene surf y rayo y hielo son muy buenos. A este, un tipo planta, a este lo fulmina. Es que tiene muchas debilidades. El Kabuto lucha te mata, tierra te mata, eléctrico te mata, planta te mata. Pero me gustan los ataques. El rayo y hielo es muy bueno. Rayo y hielo. Rayo y hielo. 46 de velocidad. 51 de defensa. Vamos a ver. Tiene solo más tanques. Un Zayda que es muy tanque. 40, 40. Zayda, recuerdo que ha aguantado bastante. 56, 46. Este tiene mucha defensa. No está mal. O sea, Horsi creo que es muy bueno. Creo que va a ser el Pokémon de agua. Vamos a ver el Squirtle. No hay color. O sea, Tigler. Espera, a ver, Poliwa. Surf. No. ¿Y Krabby? Tiene mucha defensa física, pero la especial no. Tiene guillotina. Horsi. Vale, agua y tierra. Estos son buenísimos. Muy buenos, muy buenos. No, 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 no. Pues esto es un gyr Hoppope. A ver, ¿y Wiggilypuff? Sí, Kikupete. No, 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 nada. Mascho que alomejor. Algo másninfo cinqüenta y seis son de ahí. Patada Baja. Tiene mucho ataque, ¿eh? 56. No es muy rápido. ¿ thu가요, comparing the killing of the experience you have? ¿Cuáles hay más iniciativas puro habráロravado inanc Then the Neverland? ¡Qué ramo아! O sea, pues no, 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 no. ¿Es lo que será? ¿Es lo que debería? ¿Es lo que debería hacer? ¿Es lo que debería hacer? Creo que Charmander va a ser el de fuego. Es que llamará ese ataque especial. 41 y 49 de velocidad. ¿Es lo que debería hacer? Es que... Este sería mejor... Pero tiene ascoas. ¿Y fuego? Otro de fuego... No, 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 no. ¿Hidratin? Llamarada. Trueno. Este solo es débil... Ah, el hielo. Golpea con ataques especiales, que son trono y llamarada. Repeticiones físico, 48 o no está mal. Defensa, 38. Oh, no, no me acuerdo ni qué hacer. Algún mاء o no está claro. El carajo de coops podemos montrele una copia. Mira la copia. Oh, ya está. No vengo a librarse como Ar vidas. Me gusta más Es muy rápido, ¿eh? Voltor es rapidísimo Cuando alguien tenga Pokémon de agua Bueno, es que ya tengo a Diglett Pero otro excavar Es que ahora mismo necesitaría algo psíquico Y lucha Psíquico, lucha y fuego Cogería Pero es que ahora, tío, psico onda ¿Dónde me vas con psico onda? O al menos psico rayo ¿Y Staryu no está? No, qué raro ¿Dónde era este de fuego? ¿O Charmander? Es una punta de fuego No me va a dar cuenta, tío... Entonces, ¿tú qué es? No me va a dar cuenta Pues nada Eso es Pero hay que mostrar Vale, yo te estoy Bueno, yo te estoy Yo creo que no No, no, no Pero has que entrar No No, no No, no No, no Rallo y rayo brujo. Eh, es rápido, ¿eh? Es que plantas son una castaña todos. Y lucha también. Vaya castaña cuba. Hueso palo. Vaya palo. Anda, que el Magikar es una broma. Muy bien, te puedo volar. Si me ponen... A ver, planta es para matar a los tierra y esto. Pero para eso no me voy a poner ningún planta. Es que no me gusta ninguno. Faltan tres que no sé qué poner. Vale, por si acaso hay alguno que tiene muchos normales... Es que es muy lento, tío. Es que es muy lento. Perfecto. Vale, si ponen plantas, puedo ponerme a Pidgey. Y volar. Vuelo y caigo. Y me cargo. Y volar también mata a los lucha. Pero lucha solo hay mucho. Venga. Pidgey. Este tipo pone hasta ratatá. Ratatá. Y el para será solo planta. Planta bicho. ¿Ves? Al bicho y al planta este con vuelo... Le quita la vida. Este tipo lo que era Abra y a Macho. Estaba héroe. Quien es que no me convencen. Lo que había sido ospedida a ti, yo tampoco chicos. Bueno, no tengo que hacer nada... Porque es un ataque de hielo que me mataría. Pero este... Me tengo que hacer. No me lo voy a hacer. Cuenta y ocho. Cuenta y uno. Cincuenta y seis. Hayo confuso, tini o no está bien. Quien es que se te vaya. ¿Una persona esta persona? Y si encima el ataque de lucha es patada baja, no te lo pierdas, eh. Vamos a poner esa Harley, venga. Lo que me cuesta elegir los Pokémon. Vale, aquí hay fuego y no tengo ninguno de fuego, no pasa nada. Ponemos a Pidgey. He puesto a Garly, no te lo pierdas. Ahora Pidgey. A ver, tío. Vale, excavar me puedo cargar. Weddle, Caterpie y Bellsprout. Ah, no, cuatro. Menos a Execute y Parash. Esto no lo mataría con Diglett. Diglett estaría un poco en desventaja. Corsi tenía el Rayo Hielo, pero bueno, ellos también me matarían. Y un momento de comer a Gasly. Trueno y me voy a agotar, nada. Tiniebla es una caca. Ves, aquí ya... Abra. Abra lo pongo meter. Y he puesto a Diglett, no te lo pierdas. Bueno, venga, Diglett y Abra. Ves, aquí uno de fuego me ha faltado. Hemos fallado, tenemos que haber puesto al mejor a Charmant. Modalidad Minicopa. El torneo para los Pokémon no evolucionados. Veamos cómo pueden luchar estos simpáticos Pokémon. Simpáticos Pokémon. Tiene otra música. Pues nada, volamos. Mira el pinche, un pajarito. Voló hacia el cielo. Voló hacia el cielo. Ácido. ¿Qué hará el entrenador ahora? ¡Oh, el ataque se perdió! Están siendo bastante cuidadosos. Aquí llega un ataque aéreo. ¡Eso duele! ¡Hala! ¡Oh, cayó con ese golpe! ¡Cayó con ese golpe! ¡Cayó con ese golpe! ¿Qué Pokémon será el siguiente? Los luchadores se enfrentan. ¡Aquí está... ¡Wiggle! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Las órdenes han sido dadas. ¡A volar! ¡Ha volado otra vez! Picotazo venenoso. ¿Y ahora qué? Lo disparó para arriba, eh. Una batalla realmente curiosa. ¿Cómo fue? ¡Es super efectivo! Nada para estar. ¡Que juegue! ¡Qué maravilla de golpe! Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva. ¡Aquí está Caterpie! La cuenta de Pokémon es de 3 a 1. La batalla se decanta de un lado. Voy a probar doble filo. A ver cuánto daño hace. ¡Ataque de doble filo! ¡Un severo golpe! ¡Abajo! ¡No le costó mucho! Y si matan no te devuelve el daño. ¡Y la batalla terminó! ¡Ya Pidgey! Toma. ¿Qué te parece? El pajarito. Te viene un periquito y te revienta. ¡Perfecto! ¡Continuación extra! Voy a necesitar como sea común. ¡Continuamos! ¡Vale! Este tiene un poco más repartida la cosa. Y los tiene de colores raros. ¡Los tiene shiny! Aquí creo que voy a meter a Diglett. Que Diglett se merienda muchísimo. El Ditto sí que me puedes poner un rato. Voy a meter al Abra. Ahí. Vale. Y creo que voy a meter a Voltor. ¿Qué clase de batalla podremos ver? ¡Comienza la segunda ronda! ¡Ojito aquí! Le voy a tirar una avalancha porque creo que el Ekans tiene a excavar. Y yo soy más rápido seguro. Y si yo excavo y él excava, ya la hemos liado. ¡Primer movimiento! ¡Un severo golpe! ¡Deslumbrar! ¡Ostras! ¡Me va a cedar! ¡Le deslumbra intimidatoriamente! ¡Está paralizado! ¡Me ha jodido vivo! ¡Una batalla realmente curiosa! ¡Me ha paralizado! ¡Hostia! Mira que este no se le puede paralizar con ataque. Solo con ataques planta, pues no. También deslumbrar paralizo. ¡Me cajo! ¡Ahora! ¡Repetición! ¡Y ahora qué! ¡Un golpe decente! No puedo cambiar el Pokémon de la cabeza. ¡No puede hacer movimientos! ¡Ninguno cede terreno! ¡Los luchadores enfrentan! ¡Y ahora en segundo me está dando por saco! ¡Aquí tenemos un cambio de Pokémon! ¡Poro saca! ¡Solo ha entrado para paralizarme el guapo! ¡Aquí está! ¡Bullback out! ¡Logará este cambio de Pokémon variar el curso de la batalla! ¡Que sí! ¡Que me quiere matar! ¡Voy a hacer un latigo cepa o una hoja afilada! ¡Drenadoras en fin! ¡Las drenadoras! ¡Ahí tenemos un luchador! ¡Está plantado! ¡Lo cambio! ¡Ahora lo cambiaré! ¡Después del excavar! ¡Se enterró bajo tierra! ¡La intensa batalla continúa! ¡Látigo cepa! ¡El látigo cepa es bueno! ¡Oh! ¡El ataque se perdió! ¡Vale! ¡Tierra contra planta es poco efectivo! ¡Parecen fuegos de artificio! ¡Da vuelto! ¡El Pokémon ha vuelto a su Pokémon! ¡El Pokémon ha vuelto a su Pokémon! ¡Y está a punto! ¿Qué es lo próximo? ¡Buen golpe! Lo derribó duramente! ¡¿Duramente?! ¡Buen golpe! ¡Oh! Ha caído y está afuera! ¡¿Qué Pokémon será el siguiente?! ¡Las órdenes han sido dadas! ¡Luba! ¡Aquí está! ¡Luba! ¡Luba! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? ¡Vamos! ¡Aquí llega el Bruno! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Sí! ¡Wow! ¡Cayó con ese golpe! ¡Hay diferencia en el número de Pokémon de reserva! Estamos ante el último Pokémon La cuenta de Pokémon es de 3 a 1 La batalla se decanta de un lado ¿Y ahora qué? ¡Un golpe crítico! ¡Un punto débil! ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Y la batalla terminó! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nivel 30 Creo que el mejor que tengo Es Diglett Aunque contra Execut nada Y contra el Sheldr Tampoco nada A 4 eso se los carga Diglett Horsey mata a 1 Podría matar a Execut Pero Execut también lo podría matar a él Porque Horsey tenía el Rayo Hielo Pero claro, depende de su velocidad Horsey muere solo contra Volto Y Execut Es que el Abra, tío Con Shikohonda, tío Voy a empezar con Abra Diglett Y Horsey Espera, Gasly que ataca este Tiene un eléctrico Trono y Megagotar Y Tiniola Vamos a poner a Gasly Próximas batallas parecen prometedoras Llega a la tercera ronda Venga, golpe cuerpo y fallo Vamos a ver si lo Debería matarlo de un golpe Es que este ataque me parece muy realista Es un golpe ligero ¿What? ¿No es un ataque psíquico esto? ¿Explosión? Una explosión masiva Pues Abra No lo puedo elegir nunca más No es un ataque psíquico, Shikohonda ¡Guau! ¡Han caído! ¡Ambos están fuera! Yo no tengo cinco pulmones Ha sido muy salvaje desde que salió a luchar Son unos salvajes, tío ¡Aquí está Ziegler! ¡Aquí está Zegler! Justamente ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Ahora ¡Se enterró bajo tierra! ¡Explosión! Este era un suicida Va con las explosiones ¡Solo aire! ¡Solo aire! Este es Este es un jajas, tío Así que Ahora el que saque Le voy a pegar Y Voltor Todos explosivos Bueno, si es de explosión Me lo va a matar Si no le mato yo Bueno Pero sería Contra Pulsión ¡Eso duele! Ahora la tomas puta ¡Calló con ese golpe! ¡Y la batalla terminó! La batalla terminó El super necio Le viene pintado ahí El nombre Pero explosión es verdad Que creo que Explosión pero tenía 360 O 400 de daño Hace mucho daño Aquí eléctrico Necesito Empieza Voltor Hace mucho daño ¿Qué pasa? Voltor Gasly Y es que El Abra es una broma Tío Y voy a poner a Pig Es que Diglett Aquí va a sufrir mucho O sea Tener solo avalancha No, es que Era para matar al macho Macho lo matará A Pig El Abra es una broma Sico onda ¿Qué es esto de Sico? Esta es la cuarta ronda Pensaba que era Tipo confusión Es que tendrían que dejarte Elegir los ataques De los Pokémon Aunque se han alquilado Tú me das las estadísticas Yo elijo los ataques Aquí llega el trueno ¡Eh! Parece una mala elección De poder Voltor A tu casa ¡Eso fue rápido! ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído! Ha sido muy salvaje Desde que salió a luchar Voltor es muy bueno Porque es muy rápido Y mete mucho ¡Aquí está Macho! Macho ¿Cómo afectará La diferencia De tipo a la batalla? Este me podría fastidiar Si tiene terremoto Pero como no lo sé Van a hacer un trueno Si hace terremoto Saco a Pit Ya lo debes tú Y con Piggy Lo mato ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡El ataque se perdió! Golpe Karate ¿Qué es lo próximo? Un golpe decente Una batalla realmente furiosa ¿Qué es esto? Un severo golpe Severo golpe Venga Levanta macho Golpe Karate Este es que tenía Alto porcentaje de crítico Este ataque creo que tenía Alta probabilidad de crítico Ninguno cede terreno Pero bueno Ahora hago derribo y ya está Con derribo lo mato Y en teoría no me hago daño Porque cuando ¿Cómo? Pues me mata El ataque de riego Tenía 100% de daño De... Me mata Un golpe poderoso El ataque de riego Tenía 100% de precisión Ostras Me ha fastidiado Ostras ¿Qué Pokémon será el siguiente? Vamos a sacar a Gasly Para probarlo No me va a poder dar Golpe Karate Ni golpes Mucha no va a dar ¡Así está Gasly! Los Pokémon son de tipos Completamente diferentes Ahora... ¿Qué es esto? ¡Ahí tenemos un buen golpe! Esto no me debería dar Es normal ¡Oh! ¡Uso malicioso! ¡Su defensa está bajando! El ataque normal no daba ¡Fantanso Anaya continúa! Esto es un fallo Unas mortales tinieblas ¡Sí! ¡Buen golpe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha caído! O sea... El lucha no da el fantasma Pero el fantasma sí da el lucha Eso también es un poco injusto Solo queda un Pokémon en la reserva ¡Aquí está! ¡Forsi! Mira, me puedo hacer el turno Y me hago golpear La cantidad de Pokémon restantes es de 2 a 1 Este tenso combate continúa ¿Cómo fue? ¡Es super efectivo! ¡Es super! ¡Wow! ¡Cayó con ese golpe! ¡A tu casita! ¡Y la batalla terminó! Que me lo hubiese hecho Pero Bulto la fallaba en derribar Y le han salido dos críticos Con el golpe de karate Vale Bulto se lo hubiese puesto Podido hacer ¡Ostras! ¡Vale! Si no... Si sobreviven todos tus personajes Te dan un continuo Si no sobreviven todos No te lo dan Solo tengo dos continuos O sea, tienes que hacerlo perfecto ¡Yo también! ¡SUSCRIBETE!! ¡Super! Gracias por ver el video.